¡Muéstrate, loco mago! ¡Saludos, Su Majestad Maligna! ¡Gracias por venir! ¡Admiro su puntualidad! ¡Enséñame a la princesa, o serás destruido! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! No te atreverías a usar magia contra mí, mientras la tenga bajo mi hechizo. Porque ella está intacta, como lo prometí. ¡Ahora, por favor! ¡El cetro de los duendes! ¡Cuídate, mortal! ¡No conoces los poderes con los que te estás enfrentando! ¡Cielos! ¡Sí! ¡Puro bla, bla, bla! ¡Eso ya lo dijiste! ¡Entonces! ¡Tenlo! ¡Ahora, Daphne! ¡Te tengo! ¡Tomas y caballeros! ¡El gran Kronsky! ¡Versión 2.0! ¡Bien, bien! ¡Vean al gran rey de los duendes! ¡Libérame, te lo advierto! ¡Yo me encargo desde aquí, hijo! ¡No! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Eso no fue parte del plan? ¡A correr! ¡Duendes de la sombra, diviértanse! ¡A lo que apenas comienza!